RANK RANGO RANK RANGO RANK RANGO 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 HOST ANFITRIÓN HOST ANFITRIÓN HOST ANFITRIÓN HOST ANFITRIÓN DOBLE 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 SOLE ALMA SOLE ALMA SOLE ALMA CARTOON DIBUJOS ANIMADOS CARTOON DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS CARTOON CARTOON DIBUJOS ANIMADOS CANDLE bella, candle, bella, candle, bella, candle, bella goal, 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 goal amistad friendship amistad friendship amistad friendship amistad field campo field campo field campo field campo broadcast emisión broadcast emisión broadcast emisión broadcast emisión rank rango rank rango host anfitrión host anfitrión double doble double doble soul alma soul alma cartoon dibujos animados cartoon dibujos animados candle vela candle vela goal 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 friendship amistad friendship amistad field campo field campo broadcast emisión broadcast emisión smart inteligente smart inteligente smart inteligente smart inteligente smart inteligente Lord, Señor. Soldier, Soldado. space espacio space espacio space espacio espacio space espacio film film pelicula film pelicula film pelicula wing hala wing hala wing hala wing hala army army ejército army ejército army ejército teenager adolescente teenager adolescente teenager adolescente insect insecto insect 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 insecto thief ladrón thief ladrón thief ladrón smart inteligente smart inteligente lord señor lord señor soldier soldado soldier soldado space 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 espacio film pelicula film pelicula film pelicula wing wing hala wing hala wing hala army army ejército army ejército teenager adolescente teenager adolescente teenager adolescente insect 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 insecto thief ladrón thief ladrón surprise sorpresa 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 surprise surprise sorpresa island 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 isla sand arena sand arena sand arena sand arena knock golpe knock golpe knock golpe knock golpe shine brillar shine brillar shine brillar shine brillar brain cerebro brain cerebro brain cerebro brain cerebro newspaper, periódico, newspaper, periódico, newspaper, newspaper, periódico, fog, niebla fog, niebla, fog. niebla mountain montaña mountain montaña mountain montaña mountain montaña angel 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 Angel. Ángel. Surprise. Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Island. Isla. Island. Isla. Sand. Arena. Sand. Arena. Knock. Golpe. Knock. Golpe. Shine. Brillar. Shine. Brillar. Brain. Cerebro. Brain. Cerebro. Cerebro. Newspaper. Periódico. Newspaper. Periódico. Fog. Niebla. Fog. Niebla. Mountain. Montaña. 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 Angel. Ángel. Angel. Ángel. Voice. Boz. Voice. Boz. Voice. Boz. Voz. Voz. Adult. Adulto. Adult. Adult. Adulto. Adult. Adulto. Adulto. Desert. Desierto. Desert. Desierto. Desierto. Desert. desierto, desert, desierto, hill, colina, hill, colina, hill, colina, hell, infierno, hell, infierno, hell, infierno, hell, infierno, onion, cebolla, onion, cebolla, onion, cebolla, poem, poema, poem, poema, poem, poema. poem, poema, wallet, billetera, wallet, billetera, wallet, billetera, wallet, billetera, wedding, boda, wedding, boda. wedding, boda, iron, plantar, iron, plantar, iron, plantar, iron, plantar voice, voz, voice, voz adult, adulto, adult, adulto desert, desierto, desert, desierto hill, colina, hill, colina hell, infierno hell, infierno onion, cebolla onion, cebolla poem, poema poem, poema wallet, billetera wallet, billetera wedding, boda iron, planchar iron, planchar iron, planchar burn, quemar burn, quemar burn, quemar burn quemar jar tarro jar tarro jar tarro 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 essel. Tarro. castle. Castillo. Castle. 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 Castillo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. mini minúsculo tiny minúsculo drug fármaco drug fármaco drug fármaco drug fármaco adventure aventuras adventure aventuras adventure aventuras mad barro mad barro mad barro romantic romántico romantic romántico romantic romántico danger peligro danger peligro danger peligro danger peligro bless bendecir bless bendecir bless bendecir bless bendecir burn burn quemar burn quemar jar tarro jar tarro castle castle castillo castle castillo tiny minúsculo tiny minúsculo drug fármaco drug fármaco adventure 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 aventuras adventure adventure aventuras mud barro mad barro rod Dylan Jackie want to be Dum midman بعorn veramente extremely sweet and nourishing Jake want to be a moment to be a moment to be a moment to be a moment, the xver 북한 sí dengue you with healthy energías 皆さん can beädtivınız bless, bendecir, cabbage, repollo, cabbage, repollo, cabbage, repollo, cabbage, repollo, continue, continuar, continue, continuar, wealth, riqueza, wealth, riqueza, wealth, riqueza, protect, proteger, protect, proteger, protect, proteger, view, ver, view, ver, trash, basura, trash, basura, trash, basura. Ruta, 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 ruta. Pattern, modelo, pattern, modelo, pattern, modelo. Repair, reparar, 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 repair, reparar. treasure, tesoro, treasure, tesoro, treasure, tesoro, treasure, tesoro cabbage, repollo, cabbage, repollo continue, continuar wealth, riqueza wealth, riqueza protect, proteger, protect, proteger view, ver, view, ver trash, basura root, ruta, root, ruta pattern, modelo, pattern, modelo repair, reparar, repair, reparar treasure, tesoro, treasure, tesoro mark, 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 mark PIL PILDORA BITE MORDEDURA MORDEDURA PRESS PRENSA STEAL ROBAR STEAL ROBAR CHARM ENCANTO CHARM ENCANTO CHARM ENCANTO CHARM ENCANTO DESCUBRIR DISCOVER DESCUBRIR DISCOVER DESCUBRIR DISCOVER DESCUBRIR PERHAPS QUIZÁS PERHAPS QUIZÁS PERHAPS Quizás Perhaps Quizás Graduate Graduado Graduate Graduado Graduate Graduado Graduate Graduado Shower Ducha Shower Ducha Shower Ducha Shower Ducha Mark Marca Mark Marca Pill Pildora Pill Pildora Bite Mordedura Bite Mordedura Press Prensa Press Prensa Steal Robar Steal Robar Charm Encanto Charm Encanto Discover Descubrir Discover Descubrir Perhaps Quizás Perhaps Quizás Graduate 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 Graduado Shower Ducha Shower Ducha Palace Palacio Palace Palacio Palace Palacio Palace Palacio Nail Uña Nail Uña Nail Uña Nail Uña Flower Harina Flour Harina Flour Harina Flour Harina Heaven Cielo Heaven Cielo Heaven Cielo Heaven Cielo Village Village Pueblo Village Pueblo Village Pueblo Village Pueblo Challenge Reto Challenge Reto Challenge Reto Challenge reto eel tacón eel tacón eel tacón eel tacón waist cintura waist cintura waist cintura waist cintura jewelry joyería jewelry joyería jewelry joyería jewelry joyería weapon arma weapon arma weapon arma weapon arma palace palacio palace palacio nail nail uña nail uña flower harina flower harina heaven cielo heaven cielo village pueblo village pueblo challenge reto challenge reto dome tapine una mon querida laz en su genes hay serpiente arma weapon arma junior 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 shadow sombra shadow sombra shadow sombra shadow sombra lead dirigir lead dirigir lead lead dirigir tight apretado tight apretado tight apretado tight apretado enemy enemigo enemy enemigo enemy enemigo enemy enemigo tongue tongue lengua tongue lengua tongue lengua tongue lengua yawn bostezo bostezo yawn bostezo yawn bostezo oven horno oven horno oven horno oven horno sleeve manga sleeve manga sleeve manga sleeve manga chat chat charla junior, 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 shadow, sombra, shadow, sombra, lead, dirigir, lead, dirigir, tight, apretado, tight, apretado, enemy, enemigo, enemy, enemigo, tongue, lengua, tongue, lengua, yawn, bostezo, yawn, bostezo, oven, horno, oven, horno, sleeve, manga, sleeve, manga, chat, charla, chat, charla, guess, adivinar, guess, adivinar, guess, adivinar, guess, adivinar, dear, querido, dear, querido, dear, querido, set, conjunto, set, conjunto, set, conjunto, set, conjunto, decide, decidir, decide, decidir, decide, decidir, thread, hilo, thread, hilo, thread, hilo, thread, hilo, thread, hilo, climate, clima, climate, 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 effort, esfuerzo, esfuerzo, effort, esfuerzo, effort, esfuerzo, esfuerzo, cell, cellula, cell, celula cel celula cel celula dawn amanecer dawn amanecer dawn amanecer dawn amanecer relationship relación relationship relación relationship relación relationship relación guess adivinar guess adivinar dear querido dear Querido. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Thread. Hilo. Thread. Hilo. Clima. 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 Effort. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Cell. Celula. Cell. Celula. Dawn. Amanecer. Dawn. Amanecer. Relationship. Relación. Relationship. Relación. Announce. Anunciar. Announce. Announce. Anunciar. Announce. Loose. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Suelto. Loose. suelto somewhere algún lado somewhere algún lado somewhere algún lado somewhere algún lado avoid evitar avoid evitar avoid evitar avoid evitar march marzo march marzo march marzo march marzo fur piel fur piel fur piel fur piel anxious ansioso anxious ansioso anxious ansioso anxious ansioso physical 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 actual real actual real actual real actual real Curioso. Announce. Anunciar. Announce. Anunciar. Lose. Suelto. Loose. Suelto. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Avoid. Evitar. Avoid. Evitar. March. Marzo. 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 Piel. Fur. Piel. Anxious. Ansioso. Anxious. Ansioso. Físico. 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 Actual. Real. Actual. Real. Curious. Curioso. 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 suelo chapter capítulo chapter capítulo chapter capítulo chapter capítulo instead en lugar instead en lugar instead en lugar Instead, en lugar. Highlight, realce. Highlight, realce. Highlight, realce. Highlight, realce. Twist, giro. Twist, giro. Twist, giro. Twist, giro. Praise, alabanza. Praise, alabanza. Praise, alabanza. Praise, alabanza. Communicate, comunicar. Communicate, comunicar. Communicate. comunicar, communicate, comunicar. silence, silencio, silence, silencio, silence, silencio, silence, silencio. bit, poco, bit, poco. bit, poco, bit, poco, expect, esperar, expect, esperar, soil, suelo, soil, suelo. Chapter. Capítulo. Chapter. Capítulo. Instead. En lugar. Instead. En lugar. Highlight. Realce. Highlight. Realce. Twist. Giro. Twist. Giro. Praise. Alabanza. Praise. Alabanza. Comunicate. Comunicar. Comunicate. Comunicar. Silence. Silencio. 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 Bit. Poco. Bit. Poco. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Price, premio, prize, premio, prize, premio. deaf, sordo magazine, revista magazine, revista magazine, revista magazine revista obey obedecer obey obedecer obey obedecer obey obedecer weight peso weight peso weight peso salary salario salary salary salario salary salario salario in posada in posada in posada, en, posada, medium, medio, medium, medio, medium, medio, medium, medio. Fix, fijar, fix, fijar, fix, fijar, melt, derretir, melt, derretir, prize, premio. Prize, premio. Deaf, sordo, deaf, sordo. Magazine, revista, magazine, revista. Obey, obedecer, obey. Obedecer, weight, peso, weight, peso. Salary, salario, salary, salario. In, posada, in, posada. Medium, medio, medium, medio. Fix, fijar, fix, fijar. Tidy, ordenado. Tidy, ordenado. Tidy, ordenado. Tidy, ordenado. Temperature, temperatura. Temperature, temperatura. Temperature, temperatura. Temperature, temperatura. Ancient, antiguo. Ancient, antiguo. ancient, antiguo, antiguo, sure, apuntalar, sure, apuntalar, sure, apuntalar, sure, apuntalar, polite, cortes, polite, cortes, polite, cortes, polite, cortes, en voz alta, en voz alta, already, ya, already, ya, already, ya, already, ya, already, ya, roll, rodar, roll, rodar, roll, rodar, roll, rodar, moment, momento, moment, momento, Momento. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Seguir. Tidy. Ordenado. Tidy. Ordenado. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperatura. Ancient. Antiguo. Ancient. Antiguo. Sure. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Polite. Cortés. Polite. Cortés. Allowed. En voz alta. Allowed. En voz alta. Already. Ya. Already. Ya. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Rodar. Moment. Momento. Moment. Momento. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Sight. Visión. Visión. Sight. Visión. Visión. Omega. Sight. Visión. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Judge. Juez. Judge. Juez. Judge. Juez. Judge. Juez. Dull. aburrido, dull, aburrido, dull, aburrido, dull, aburrido. climb, subida, climb, subida, climb, subida. excellent, excelente, excellent, 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 excellent. debt, deuda, debt, deuda, debt, deuda, debt, deuda. average, promedio, average, promedio, average, promedio, average, promedio. sight, visión, sight, visión. height, altura. height, altura. swing, oscilación. swing, oscilación. sample, muestra. sample, muestra. judge, juez. judge, juez. judge, juez. dull, aburrido. dull, aburrido. climb, subida. climb, subida. excel, 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 excel. Diapositiva. 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 Needle. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Aguja. Needle. aguja, ahead, adelante, ahead, adelante, ahead, adelante, ahead, adelante, pupil, alumno, pupo, alumno, pupo, alumno, carpenter, carpintero, carpintero, carpenter, carpintero, strawberry, fresa, strawberry, fresa, strawberry, fresa, mind, mente, mind, mente, mind, mind, mente, mind, mente, either, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, wool, lana, wool, lana, wool, lana, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, slide, diapositiva, slide, diapositiva, needle, aguja, needle, aguja, ahead, adelante, adelante, ahead, adelante, pupil, alumno, pupil, alumno, carpenter, carpintero, 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 strawberry, fresa, strawberry, fresa, strawberry, fresa, mind, mente, mind, mind, mente, mind, mente, either, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, wool, lana, wool, lana, wool, lana, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, estúpido, stupid, estúpido, stupid, estúpido, stupid, estúpido, straight, derecho, straight, derecho, derecho, straight, derecho, straight, derecho, except, aceptar, except, aceptar, except, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, shell, cascara, shell, cascara, shell, cascara, shell, cascara, shell, cascara, shell, cascara, throw, lanzar, throw, lanzar, throw, lanzar, throw, lanzar, freedom, libertad, freedom, libertad. Grow, crecer, grow, seed, semilla, seed, semilla, seed, semilla. None, ninguna, none, ninguna, none, ninguna. Stupid, estúpido, stupid, estúpido. Straight, derecho, straight, derecho. Accept, aceptar, accept, aceptar. Cross, cruzar, cross, cruzar. Shell, cascara, shell, cascara. Throw, lanzar, throw, lanzar. Freedom, libertad, freedom, libertad. Grow, crecer, grow, crecer. Seed, semilla, seed, semilla. None, 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 none. Especially, especialmente. Especially, especialmente. Especially, especialmente. Especially, especialmente. Bow, arco. Bow, arco. Bow, bow, arco. Lift, levantar. Lift, levantar. Lift, levantar. Lift, levantar. Example, ejemplo. Example. 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 Deseo. Wish. Deseo. Wish. Wish. Deseo. Deseo. Pole. pole, polo, pole, polo, polo, polo cof, tosh, cof, tosh, cof, tosh, peace, trozo, peace, trozo temple, templo, temple, templo, temple lot, mucho, lot, mucho, especially, especialmente, especially, especialmente, bow, arco, bow, arco, lift, levantar, lift, levantar, example, ejemplo, example, ejemplo, wish, deseo, wish, deseo, pole, polo, pole, polo, cough, tos, cough, tos, peace, trozo, peace, trozo, temple, templo, temple, templo, lot, mucho, lot, mucho, chew, masticar, chew, masticar, chew, masticar, chew, masticar, background, fondo, background, fondo, background, fondo, background, fondo, clinic, clínica, clinic, clínica, clinic, clínica, stomach, estómago, stomach, 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 estómago, relax, relajarse, relax, relajarse, relax, relax, relajarse, relax, relajarse, return, regreso, return, regreso, return, regreso, practice, practice, practica, practice, practica, practice, practica, diary, diario, 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 di diario alarm alarma alarm alarma alarm alarma alarma blind ciego blind ciego blind blind ciego chew masticar chew masticar background fondo background fondo clinic clínica clinic stomach estómago stomach estómago relax relax relajarse relax relajarse return return regreso return regreso practice práctica 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 diario diario alarm 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 alarma alarma blind ciego blind ciego sentence frase frase sentence frase 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 véis florero véis florero véis florero véis florero trigg, truco, trigg, truco, trigg, truco, trigg, truco solitario start, comienzo start, comienzo start, comienzo start, comienzo begin, empezar begin, empezar begin, empezar begin, empezar do, hacer do, hacer do, hacer do, hacer where dónde where dónde where 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 donde nice agradable nice agradable nice agradable nice agradable warm calentar warm calentar warm calentar warm calentar sentence frase sentence frase vase florero vase florero trick truco trick truco lonely solitario lonely solitario start comienzo start comienzo start comienzo begin empezar begin empezar do hacer do hacer where 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 donde nice agradable nice agradable warm warm calentar warm calentar warm calentar feeling sensación feeling sensación feeling sensación at a at a a at at a at a happy felice, happy, felice, happy, felice, happy, felice, happy, felice, feliz, happy, felice, 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 felice rich, rico red, rojo red, rojo feel, sensación feel, sensación feel, sensación feel, sensación beautiful, hermoso beautiful, hermoso beautiful, hermoso work, trabajo work, trabajo work, trabajo habit, habito habit, habito habit, habito habit, habito habit, habito when, cuando, when, cuando feeling, sensación, feeling, sensación at, a, at, a happy, feliz, happy, feliz rich, rico, rich, rico red, rojo, red, rojo feel, sensación feel, sensación beautiful, hermoso beautiful, hermoso work, trabajo habit, habito skill, habilidad skill, habilidad skill, habilidad skill, habilidad uniform, uniform 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 uniforme angle ángulo angle ángulo angle ángulo angle ángulo neighbor vecino neighbor vecino neighbor vecino salty salado salty salado salty salado salty salado focus atención focus atención focus atención focus atención level nivel level nivel level nivel level nivel never nunca never nunca never nunca surface superficie 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 raw, crudo, raw, crudo, raw, crudo, raw, crudo. skill, habilidad, skill, habilidad. uniform, uniforme, uniforme, angle, angulo, angle, angulo. neighbor, vecino, neighbor, vecino. salty, salado, salty, salado. focus, atención, focus, atención. level, nivel, level, nivel. never, nunca, never, nunca. surface, superficie, surface, superficie. raw, crudo, raw, crudo. history, historia, history, 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 historia. list, 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 list Basic. Basic. Celebrate. Celebrar. Celebrate. Celebrar. Celebrate. Celebrar. Celebrate. Celebrar. Attend. Asistir. Attend. Asistir. attend, asistir, attend, asistir, necessary, necesario, necessary, necesario, necessary, necesario. Except, excepto, except, excepto, 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 clever, inteligente, clever, inteligente, clever, inteligente, clever, inteligente, within, dentro, within, dentro, within, dentro, within, dentro, college, universidad, college, universidad, college, universidad. college, universidad, history, historia, history, historia, list, lista, list, lista. Basic, 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 celebrate, celebrar, celebrar, attend, asistir, attend, asistir, necessary, necesario, necessary, necesario, except, excepto, except, excepto, clever, inteligente, clever, inteligente. Within, dentro, within, dentro. College, universidad, college, universidad. Hardly, apenas. Hardly, apenas. Hardly, apenas. Hardly, apenas. Decrease, disminución. Decrease, disminución. Decrease, disminución. Decrease, disminución. Achieve, lograr. Achieve, lograr. Achieve, lograr. Achieve, lograr. Technology, tecnología. Technology, tecnología. Technology, tecnología. Technology, tecnología. Fold, doblez, fold, doblez, fold, doblez, fold, doblez, twice, dos veces, twice, dos veces, twice. Yet, todavía, yet, todavía, yet, todavía, yet, todavía, yet, todavía, shape, forma, shape, forma, shape, forma, shape. Forma Department Departamento Department Departamento Department Departamento Department Departamento Able Poder Able Poder Able Poder. Able. Poder. Hardly. Apenas. Hardly. Apenas. Decrease. Disminución. Decrease. Disminución. Achieve. Lograr. Achieve. Lograr. Technology. Tecnología. Technology. Tecnología. Fold. Doblez. Fold. Doblez. Twice. Dos veces. Twice. Dos veces. Yet. Todavía. Yet. Todavía. Shape. Forma. Shape. Forma. Department. Departamento. Department. Departamento. Able. Poder. Able. Poder. Inform. informar lavandería viaje dormido dormido mágico 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 Environment. Ambiente. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Tarea. Inform. Informar. Informar. Such. Tal. Such. Tal. Laundry. Lavandería. Laundry. Lavandería. Journey. Viaje. Journey. Viaje. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Logical. Lógico. Logical. Lógico. Liberty. Libertad. Liberty. Libertad. Environment. Ambiente. Environment. Ambiente. Respect. El respeto. Respect. El respeto. Task. Tarea. 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 Various. 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 realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, POSIBLE ESE ENSAYO ESE ENSAYO ESE ENSAYO ESE ENSAYO ACTIVO RÁPIDO 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 MILLION MILLON MILLON MILLION MILLION MILLON MILLION MILLION millón. Even. Incluso. Even. Incluso. Even. Incluso. Even. Incluso. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Electric. Eléctrico. Various. Realize. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Possible. Posible. Possible. Posible. Essay. Ensayo. Essay. Ensayo. Active. Activo. Active. Activo. Rapid. Rápido. 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 Million. Millón. Million. Millón. Even. Incluso. Even. Incluso. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Electric. Eléctrico. Electric. Eléctrico. Minor. Menor. Minor. Menor. Minor. 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 University. Universidad. University. Universidad. University. University. Universidad. University. Universidad. Without. Sin. Without. Sin. Without. Sin. Suffer. Sufrir. 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 Falso. 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 Extraño. Idle. Ocioso. Idle. Ocioso. Idle. Ocioso. Idol. Ocioso. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Educate. Educar. Educate, educar, educate, educar, educate, educar. Certain, cierto, certain, cierto, certain, cierto, certain, cierto. Minor. menor. Minor. Menor. University. Universidad. University. Universidad. Without. Sin. Without. Sin. Suffer. Sufrir. Suffer. Sufrir. False. Falso. False. Falso. Strange. Extraño. Strange. Extraño. Idol. Ocioso. Idol. Ocioso. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Educate. Educar. Educate. Educar. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Structure. Estructura. Structure. Estructura. Structure. Estructura. Examen. Examinar. Examen. Examinar. Examen. Examinar. Examen. Examinar. thick, grueso, thick, grueso, thick, grueso, thick, grueso among, entre, among, entre, among, entre men, prestar, men, prestar coral, pelea, coral, pelea coral, pelea coral, pelea matter, importar matter, importar matter, importar matter, importar sail, bela sail, bela sail, bela sail, bela sail, bela enough, suficiente enough, suficiente enough enough suficiente develop desarrollar develop desarrollar develop desarrollar develop desarrollar desarrollar structure 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 examen examinar examen examinar examinar big grueso thick grueso grueso among entre among entre lend prestar lend prestar choral pelea choral pelea matter importar matter importar sale vela sale vela enough suficiente enough suficiente develop desarrollar develop battle batalla battle batalla union 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 Unión. Recover. Recuperar. Recover. Recuperar. Recover. Recuperar. Recuperar. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Boil. hervir campaign campana campaign campana campaign campana campaign campana mean media mean media 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 nobody trouble 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 mad enojado mad enojado mad, enojado, drop, soltar, drop, soltar, drop, soltar, battle, batalla, battle, batalla. union, 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 recover, recuperar, recover, recover, boil, hervir, boil, hervir, campaign, campaign, campana, campaign, campana, mean, media, mean, media, nobody, nadie, nobody, nadie, trouble, problema, trouble, problema, mad, enojado, mad, enojado, drop, soltar, drop, soltar, elementary, elemental, elementary, elementary, elemental, elementary, elemental, elementary, elemental. Talent. Talento. Talent. Talento. Talent. Talento. Court. Eert. Herir. Ert. Gerir. gerir behind detrás add añadir above encima above encima above encima above encima business negocio business negocio business negocio business negocio apply aplicar apply aplicar apply aplicar aplicar elementary elemental elementary elemental talent 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 court court corte court corte hurt gerir hurt gerir behind detrás behind detrás add add añadir add añadir add añadir above above encima above encima above business negocio business negocio negocio apply, aplicar, apply, aplicar, property, propiedad, property, propiedad, solid, sólido, solid, sólido, proud, orgulloso, proud, orgulloso, proud, orgulloso, proud, orgulloso, defeat, derrota, defeat, derrota, defeat, derrota, borrow, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, pedir prestado, frighten, asustar, frighten, asustar, frighten, asustar, nature, naturaleza, nature, naturaleza, nature, naturaleza, nature, naturaleza, Efecto 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 Culture Cultura Culture Cultura Culture Cultura 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 CRIME CRIMEN 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 MILITARY MILITAR 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 MILITARY MILITAR SOLID SOLIDO SOLID SOLIDO PROUD ORGULLOSO PROUD ORGULLOSO DEFEAT DERROTA DEFET DERROTA BORROW PEDIR PRESTADO BORROW PEDIR PRESTADO FRIGHTEN ASUSTAR ASUSTAR FRIGHTEN ASUSTAR NATURE NATURALEZA 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 EFECT 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 Culture. Cultura. Culture. Cultura. Crime. Crimen. Crime. Crimen. Military. Militar. Militar. Aparecer. 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 Value. Valor. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Medicine. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Medicina. Medicina. Connect. Conectar. Connect. Conectar. Connect. Conectar. Perfecto. Diferente. 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 Trust. Confianza. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Region. Región. Region. 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 Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Ciudadano. Aparecer. Value. Valor. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Medicine. Medicina. Medicine. Medicina. Connect. Conectar. Connect. Conectar. Perfect. 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 Perfecto. Different. Diferente. Different. Diferente. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Region. 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 Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. 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 Guilty. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. several, varios, several, varios fact, hecho, fact, hecho, fact, hecho pain, dolor, pain, dolor match, partido, match, partido match, partido, match, partido importante, importante, importante exercise, ejercicio, ejercicio exercise, ejercicio, ejercicio wheat, trigo, wheat, trigo wheat, trigo, wheat, trigo order, orden, order, orden order, orden, order, orden quarter, trimestre, quarter, trimestre guilty, culpable, guilty, culpable several, varios, several, varios fact, hecho, fact, hecho pain, dolor, pain, dolor match, partido, match, partido important, importante, importante important, importante exercise, ejercicio, ejercicio exercise, ejercicio wheat, trigo, wheat, trigo order, orden, order, orden order, orden imagine, imagina imagine, imagina imagine, imagina imagine, imagina imagine, imagina imagine, imagina Courage, valor, courage, valor, courage, valor. Main, principal, main, principal, main, principal. Main, principal. Nut, nuez. nut, nuez, 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 especial, 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 especial. Correcto. Society. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Sociedad. Balance. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Slave. Esclavo. Slave. Esclavo. Slave. Esclavo. slave, esclavo, handle, encargarse de, handle, encargarse de, handle, encargarse de, imagine, imagina, imagine, imagina, courage, valor, courage, valor, main, principal, main, principal, nut, nuez, nut, nuez, special, especial, special, especial, correct, correcto, correct, correcto, society, sociedad, society, sociedad, balance, equilibrar, balance, equilibrar, slave, esclavo, slave, esclavo, handle, encargarse de, handle, encargarse de, powder, polvo, powder, polvo, powder, polvo, powder, polvo, navy, armada, navy, armada, leave, salir, leave, salir, leave, salir, leave, salir, character, personaje, character, personaje, character, personaje, character, personaje, nación, 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 guide, guía, guide, guía, guía, guide, guía, guide, guía, guía, site, sitio, sitio, site, sitio, sitio, item, it, item, it, item, It, item, it, ground, suelo, ground, suelo, ground, suelo, ground, suelo. Dozen, docena, powder, polvo, powder, polvo, navy, armada, Navy, armada, leave, salir, leave, salir. Character, personaje, character, personaje. Nation, nación, nación. Guide, guía, guide, guía. Site, sitio, site, sitio. Item, it, item, it. Ground, suelo, ground, suelo. Dozen, docena, dozen, docena. Tool, herramienta. Tool, herramienta. Tool, herramienta. Tool, herramienta. Fellow, compañero. Fellow, compañero. Fellow, compañero. Fellow, compañero. Motion, movimiento. Motion, movimiento. 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 Difficult. Difícil. Difficult, difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. afraid, temeroso, temeroso. Public, público, tax, impuesto, tax, impuesto. Tax, impuesto, tax, impuesto. Disease, enfermedad, disease, enfermedad, disease, enfermedad, disease, enfermedad. Fail, fallar, fail, fallar. Fail, fallar, fail, fallar. Furniture, mueble. Furniture, mueble. Furniture, mueble. Furniture, mueble. Tool, herramienta. Tool, herramienta. Fellow, compañero. Fellow, compañero. Motion, movimiento. Motion, movimiento. Difficult, difícil. Afraid, temeroso. Afraid, temeroso. Public, público. Public, público. Tax, impuesto. Tax, impuesto. Disease, enfermedad. Disease, enfermedad. Fail, fallar. Fail, fallar. Furniture, mueble. Furniture, mueble. Crowd, multitud. Crowd, multitud. Crowd, multitud. Crowd, multitud. Root, raíz. Root, raíz. Root, raíz. Root, raíz. Review. Revisión. Review. Revisión. Review. Revisión. Review. Revisión. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Bet. Apuesta. Bet. Apuesta. Bet. Apuesta. Deal. Acuerdo. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Medico. 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 Médico Medical Médico Result Resultado Result Resultado Resultado Result Resultado Brand Marca Brand Marca Brand Marca Brand Marca Pack Paquete Pack Paquete Pack Paquete Pack Paquete Crowd Multitud Crowd Raíz Raíz Review Revisión Revisión Lazy Perezoso Lazy Perezoso Bet Apuesta Bet Apuesta Deal Acuerdo Deal Acuerdo Medical Médico Medical Médico Result Resultado Result Resultado Brand Marca Brand Marca Pack 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 maceta accedente accedent accedente accedent accedente forgive perdona Perdonar, forgive, perdonar, forgive, perdonar. Reason, razón, reason, razón, reason, razón, reason, razón, contest. Concurso, contest, concurso, contest, concurso, rail, carril, rail, carril, rail, carril, trade, comercio, trade, comercio, trade, comercio, trade, comercio. Además, además, poison, veneno, poison, veneno. Poison, veneno, poison, veneno. Senior, mayor, senior, mayor. Part, maceta, part, maceta. Accident, accidente, accidente, accidente. Forgive, perdonar, forgive, perdonar. Reason, razón, 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 contest, concurso, contest, concurso, rail, carril, rail, carril. Trade, comercio, trade, comercio. Also, además, also, además. Poison, veneno, poison, veneno. Concurso, dig, cabar. Cabar, dig, cabar. Dig, cabar. Turn, termino. Turn, termino. Termino. Term. Termino. Single. Soltero. Single. Soltero. Single. Soltero. Soltero. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. cancelar giant gigante giant gigante giant gigante giant gigante grammar gramática grammar gramática grammar gramática grammar gramática diligent diligente diligent diligente diligent diligente diligent diligente shout gritar Shout, gritar Shout, gritar Shout, gritar Grade, grado Grade, grado Grade, grado Grade, grado Fight Lucha Bite Lucha Bite Lucha Bite Lucha Dig Cabar Dig Cabar Term Termino Term Term Termino Single Soltero Single Soltero Cancel Canceler 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 The d Grammar 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 D Green Answer Im Est ADzen En Bilicante mexican ge Dial toes 스러운 grade, grado, grade, grado fight, lucha, fight, lucha future, futuro, future, futuro, future through, mediante, through, mediante through, mediante century, siglo, century, siglo century, siglo, century, siglo succeed, tener éxito succeed, tener éxito succeed, tener éxito succeed, tener éxito power, poder, power, poder power, poder, power, poder guest, huésped, guest, huésped guest, huésped, guest, huésped net, red, net, red, net, red net, red, broad, ancho, broad, ancho broad, ancho, broad, ancho shoot, disparar, shoot, disparar shoot, disparar, shoot, disparar shoot, disparar planet, 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 planeta future, futuro, future, futuro Through. Mediente. Through. Mediente. Century. Siglo. Century. Siglo. Succeed. Tener éxito. Succeed. Tener éxito. Power. Poder. Power. Poder. Guest. Huesped. Guest. Huesped. Net. Red. Net. Red. Broad. Ancho. Broad. Ancho. Shoot. Disparar. Shoot. Disparar. Planet. Planeta. Planet. Planeta. Soap. Jabón. Soap. Jabón. Soap. Jabón. Soap. Jabón. Join. Unirse. Join. Unirse. Join. Unirse. Sheet. Poja. Sheet. Poja. Sheet. Poja. Sheet. Poja. Tired. 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 Camsado. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Nest. Nido. Nest. Nido. Nest. Nido. Nest. Nido. Promise. Promesa. Promise. Promesa. Promise. 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 Promesa. Thunder. Trueno. Thunder. Trueno. Thunder. Trueno. Trueno. Captain. Capitán. Captain. Capitán 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 Sense Sentido Sense Sentido Sense Sentido Sense Sentido Soap Jabón. Soap. Jabón. Join. Unirse. Join. Unirse. Sheet. Poja. Sheet. Poja. Tired. Cansado. Cansado. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Nest. Nido. Nest. Nido. Promise. Promesa. Promise. Promesa. Thunder. Trueno. Thunder. Trueno. Captain. Capitán. 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 Sense. Sentido. Sense. Sentido. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Price. Precio. Price. Precio. Price. Precio. delay, retrasar, remove, retirar, remove, retirar, remove, retirar, remove, retirar, remove, retirar, record, grabar, record, grabar, record, grabar, spicy, picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, picante, storm, tormenta, storm, tormenta, storm, tormenta, wake, despertar, 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 wake, desper Sala, chance, oportunidad, chance, oportunidad, chance, oportunidad, chance, oportunidad. Company, empresa, company, empresa. Price, precio, price, precio. Delay, retrasar, delay, retrasar. Remove, retirar, remove, retirar. Record, grabar, record, grabar. Spicy, picante, spicy, picante. Storm, tormenta, storm, tormenta. Wake, despertar. Wake, despertar. All, sala. All, sala. Chance, chance, oportunidad, chance, oportunidad. True, cierto, true, cierto. True, cierto. True, cierto. Shy, tímido. Shy, tímido. Shy, tímido. Shy, tímido. Heat, calor. Heat, calor. Heat, calor. Heat, calor. Law, ley. la ley repeat repetir repeat repetir repeat repetir repetir best mejor best mejor best mejor best mejor interest interesar interest interesar interest interesar interest Interesar. Lock. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Bloquear. Attack. Ataque. Attack. Ataque. Attack. Ataque. attack, ataque, contact, contacto, contacto, contact, contacto, contacto, contact, contacto. true, cierto, true, cierto. shy, tímido, shy, tímido. heat, calor, heat, calor. law, ley, law, ley. repeat, repetir, repeat, repetir. best, mejor, best, mejor. interest, interesar, interest, interesar. block, bloquear, lock, bloquear. attack, ataque, attack, ataque. contact, contacto, contact, contacto. conversation, 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 conversation. conversation, conversación, 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 pilot 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 youth juventud youth Juventud Youth Juventud Youth Juventud Area Zona Area Zona Area Zona Area Zona Staff Personal Staff Personal Staff Personal Staff Personal On Hen On Hen On Hen On Hen Advantage Ventaja Advantage Ventaja Advantage Ventaja Advantage Ventaja Tail Cola Tail Cola Tail Cola Tail Cola Gesture Gesto Gesture 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 Fault Culpa culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa Conversation, conversación, conversación, conversación Pilot, piloto, pilot Youth, juventud, youth, juventud Area, zona, area, zona Staff, personal, staff, personal On, hen, on, hen Advantage, ventaja Advantage, ventaja Tail, cola, tail, cola Gesture, gesto, gesture, gesto Fault, culpa, fault, culpa Dead, muerto Dead, muerto Dead, muerto Dead, muerto Lose, perder Lose Perder Lose Perder Lose Perder Job Trabajo 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 War 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 guerra low soplo low soplo low soplo low soplo save salvar save salvar save salvar save save salvar charge cargar charge cargar charge cargar charge cargar gap brecha gap brecha gap brecha gap brecha manor 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 excited excited emocionado excited love excited glad and mar muss Dead. Muerto. Lose. Perder. Lose. Perder. Job. Trabajo. Job. Trabajo. War. Guerra. Guerra. War. Guerra. Low. Soplo. Low. Soplo. Save. Salvar. Save. Salvar. Charge. Cargar. Charge. Cargar. Gap. Brecha. Gap. Brecha. Manor. Manera. Manor. Manera. Excited. Emocionado. Excited. Emocionado. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Meo. Masculino. Meo. Masculino. Meo. masculino. Equal. Igual. Equal. Igual. Equal. Igual. Igual. Honest. Honesto. 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 Honest. Honesto. Under. Debajo. Under. Debajo. Under. Debajo. Hop. Salto. Hop. Salto. Hop. Hop. Salto. Between. Entre. Between. Entre. Between. Entre. Between. Entre. Until. Hasta. Until. Hasta. Until. Hasta. Until. Hasta. Con. Maybe. Tal vez. 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 male, masculino equal, igual honest, honest honest, honest under, debajo under hop, salto hop, salto between, entre between, entre until, hasta until, hasta with con with con maybe tal vez maybe tal vez lack, ausencia lack, ausencia lack, ausencia lack, ausencia doubt doubt duda doubt duda doubt duda doubt duda rise rise subir rise subir rise subir widespread extendido widespread extendido widespread extendido widespread extendido vast vasto vast vasto vast vasto 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 prepare 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 preparar preparar, 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 comfortable, cómodo, comfortable, cómodo, comfortable, cómodo. elsewhere, en otra parte, elsewhere, en otra parte, elsewhere, en otra parte, elsewhere, en otra parte. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Lack. Ausencia. Lack. Ausencia. Doubt. Duda. Doubt. Duda. O. Deber. O. Deber. Rise. Subir. Rise. Subir. Widespread. Extendido. Widespread. Extendido. Bast. Basto. Bast. Basto. Prepare. Preparar. Prepare. Preparar. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Cómodo. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Beneath. Debajo. Debajo. Venid. Debajo. Venid. Debajo. Venid. Resperación. Breathe. Repe. Respiración. Breathe. Respiro. Respiro. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Divide. Divide. Dividir. Divide. 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 divide, dividir, scope, alcance, scope, alcance, scope, alcance, scope, alcance, while, mientras, while, mientras, while, mientras, while, mientras, while, mientras, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, border, frontera, border, frontera, border, frontera, border, frontera, tend, pender, tend, pender, tend, pender, tend, pender, indeed, en efecto, indeed, en efecto, beneath, debajo, beneath, debajo, breathe, respiración, breathe, respiración, wrap, envolver, wrap, envolver, divide, dividir, divide, dividir, scope, alcance, scope, alcance, while, mientras, while, raise, aumento, raise, aumento, border, frontera, border, frontera, tend, tender, tend, tender, tender, indeed, en efecto, indeed, en efecto, operate, funcionar, operate, funcionar, operate, funcionar, custom, personalizado, custom, personalizado, custom, personalizado, treat, tratar, treat, tratar, treat, tratar, produce, 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 produce. Relativo. Frame. Cuadro. Frame. Cuadro. Frame. Cuadro. Frame. Cuadro. Reduce. Reducir. Reduce. Reducir. Reduce. Reducir. Reducir. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Deprimido. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Input. Entrada. Input. Entrada. Input. Entrada. Input. Entrada. Operate. Funcionar. Operate. Funcionar. Custom. Personalizado. Custom. Personalizado. Treat. Tratar. Treat. Tratar. Produce. 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 Relative. Relativo. Relative. Relativo. Frame. Cuadro. Frame. Cuadro. Reduce. Reducir. Reduce. Reducir. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Deprimido. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Input. Entrada. Input. Entrada. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Rude. Grocero. Rude. Grocero. Rude. Grocero. Rude. tapa, lid, tapa, lid, tapa, lid, tapa disappointed, decepcionado, disappointed charity, caridad, charity, caridad explain, explique, explain, explique explain, explique, explain, explique impresionar, impress, impresionar multiply, multiplicar, multiply, multiplicar multiply, multiplicar, multiply, multiplicar fasten, sujetar, fasten, sujetar, fasten, sujetar, fasten, sujetar, hole, todo, hole, todo, purpose, propósito, purpose, propósito, rude, grosero, rude, grosero, lid, tapa, lid, tapa, disappointed, decepcionado, disappointed, decepcionado, charity, caridad, charity, caridad, explain, explique, explain, explique, impress, impresionar, impress, impresionar, multiply, multiplicar, multiply, multiplicar, fasten, sujetar, fasten, sujetar, hole, todo, hole, todo, provide, proporcionar, provide, proporcionar, provide, proporcionar, provide, proporcionar, bend, curva, bend, curva, bend, curva, bend, curva, community, community, comunidad, community, comunidad, community, comunidad, community, comunidad, flat, plano, flat, plano, flat, plano, flat, plano, flat, plano, flat, plano, Pertenecerá. Pertenecerá. Pertenecerá, pertenecerá, worth, valor, worth, valor, worth, valor, create, crear, create, crear. Create, crear, create, crear, though, aunque, though, aunque, though, aunque, deliberate, deliberar, deliberate, deliberar. Deliberate, deliberate, deliberar. Experiment, experimentar. Experiment, experimentar. Experiment, experimentar. experiment, experimentar, provide, proporcionar, provide, proporcionar, bend, curva, bend, curva, community, comunidad, community, comunidad, flat, plano, flat, plano, pertenecerá, 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 worth, valor, worth, valor, create, crear, create, crear, though, aunque, though, aunque, deliberate, deliberar, deliberate, deliberar, experiment, experimentar, experiment, experimentar, seem, parecer, seem, parecer, confuse, confundir, confuse, confundir, confuse, confundir, a point, nombrar, a point, nombrar, a point, enterrar, bury, enterrar, bury, enterrar, bury, enterrar, experience, experiencia, experience, 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 Complain. Quejar. Chill. Hasta que chill. Hasta que chill. ¿Hasta qué? Till ¿Hasta qué? Regard Considerar Regard Considerar Regard Considerar Regard Considerar Chopstick Palillo Chopstick Palillo Chopstick Palillo Chopstick Palillo Express Exprimir Express Exprimir Express Exprimir Express Exprimir Seem. Parecer. Seem. Parecer. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Appoint. Nombrar. Appoint. Nombrar. Bury. Enterrar. Bury. Enterrar. Experience. Experiencia. Experience. Experiencia. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Till. Hasta que. Till. Hasta que. Regard. Considerar. Regard. Considerar. Chopstick. Palillo. Chopstick. Palillo. Express. Exprimir. Express. Exprimir. Document. Documento. 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 Odeo. A pesar de que. 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 A pesar de que rate tarifa rate tarifa rate tarifa rate tarifa complicated complicado complicated complicado complicated complicado complicated complicado illo almohada illo almohada illo almohada illo almohada exchange intercambiar exchange intercambiar exchange intercambiar exchange intercambiar flow fluir flow fluir flow fluir flow fluir rather más bien rather más bien rather más bien rather más bien clerk empleado clerk empleado clerk empleado clerk empleado admit admitir admit admitir admit admitir admit admitir document, documento, documento although, a pesar de que, although, a pesar de que rate, tarifa, rate, tarifa complicated, complicado illo, almohada exchange, intercambiar exchange, intercambiar flow, fluir flow, fluir rather, más bien rather, más bien clerk, empleado clerk, empleado admit, admitir admit, admitir tacto no 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 no